Con FidePuntos Club de Viva, la fidelidad suma puntos. Inscríbete, enviando puntos al 246. Acumula puntos hablando y usando tus megas. Por cada boliviano de consumo, gana 5 puntos. Consulta la cantidad de puntos que tienes acumulados enviando la palabra saldo al 246. Y canjea tus regalos en tiendas y dealers autorizados. Inscríbete, acumula, consulta y canjea. FidePuntos Club Viva, estás vivo.